José Somoza Rodríguez tiene un pleito con 500 pesos que le van a dar Pero Somoza, tremendo partido que le dio hoy, San México gana Háblanos de ello Bueno, primeramente gracias a David por confiar en mí Sabes, un jugador veterano Y nada, yo tenía la meta y la práctica hoy De que el equipo por luego no estaría a menos de 80 Gran rivalidad entre estos dos conjuntos Y ustedes lograron frenarlo Tan solo 77 puntos Y logran empatar en primer lugar con CDP Bueno, esta es la rivalidad de San México por lo nuevo Eso es como Yankee Boston Y nosotros salimos con una meta hoy De empezar a que es un buen equipo Y hoy salimos nosotros de la cancha a romper a esa gente El jugador más viejo prácticamente en el equipo de San México José Somoza Rodríguez ¿Cómo ves el equipo este año Luego de dos victorias que no fueron muy convincentes Pero que en el día de hoy enviaron un claro mensaje a los demás equipos? Bueno, este equipo si se pone a defender como se defendió hoy Y como se jugó los últimos cuatro minutos del barrio Yo creo que este equipo va a dar mucho fruto Y vamos a ser campeones Tenemos un buen arquitecto y una buena banca Para ganar a cualquier equipo José Somoza Rodríguez El jugador de lo que pasó hoy Un saludo para Jolice Dobercher Charlie B.M. que se le enseñan Y al Bugui que cumple años Y a Amor y Permí que me pasó a esta bola ¡No, no, no, no! ¡Ey a Amor y Pratili! ¡Vamos a estar!